Sí, mira, nosotros a raíz del nuevo servicio que se nos está forgando, tenemos un operativo permanente con un inspector o dos inspectores en Central Nueva, de manera de 8 de la mañana a 21 horas, continuo, de lunes a domingo. Y aparte nuestra ruta, que la nombramos ruta, aparece esporádicamente también 6, 7 de la mañana, para checar que no tengamos comercio o que nos quieran sorprender en ese sentido. Pero sí está cubierto de 8, 21 horas de manera permanente hasta el momento. ¿En cuántos casos ya han detectado personas que están tratando de llevar esta práctica e inclusive han llegado a algún tipo de sanción? Bien, nosotros ahorita precisamente por esta situación, pues la gente quiere buscar fortuna. Lo que hacemos en este momento es de manera respetuosa y educada, invitarlos a que se retiren. Son alimentos que llevan en sus manos, tratan accesorios de celular, dulces. Ayer retiramos 7 personas antes de que ingresaran a la zona precisamente como tal, y sin darles oportunidad. Y se les invita a que pasen amablemente a las oficinas para buscar otro espacio en donde puedan ejercer el comercio. Es decir, no se está aplicando ningún tipo de sanción, no se les está retirando el producto, solamente les invitan a que se retiren de la zona. Efectivamente, ya en un momento determinado, si alguna persona es renuente y no acata las indicaciones, pues con todo y pena, tenemos que actuar de esa manera. Pero no ha sido necesario. Hasta el momento el comercio ha acatado las indicaciones y no hemos tenido inconveniente alguno. Además del trayecto de la línea 3, Tlaquepaque tiene algunas otras zonas restringidas al ambulantaje. Bueno, como todo, todo el municipio, a lo largo de las administraciones anteriores, se ha ido dejando aquellas avenidas que son de un poco de conflicto y que son zonas restringidas. Entonces, en nuestro municipio sí tenemos áreas que son de esa manera, en las cuales ya nos otorgan permisos nuevos. Y en este caso, lo que estamos hablando de lo de la línea 3, pues tenemos esta, la que está en Revolución, Francisco Silva Romero, que está entre Zaragoza y Calle Tonalá. No tenemos comercio en esa zona. La estación de Lázaro Cárdenas, entre República de Guatemala y Lázaro Cárdenas, perdón, en Revolución, tampoco tenemos comercio. Donde más bien buscan fortuna es en la central nueva, es donde más la gente se acerque, quizá porque es un acumulo más grande aún. Pero como te comento, no ha habido incidentes que comentar. Entonces, digamos que para San Pedro Tlaquepaque no ha sido un problema hasta el momento el comercio informal, el comercio ambulante, en este trayecto de la línea 3. Gracias a Dios, es a lo que llevamos, ¿no? Ahora, hasta ahorita estamos tranquilos, laborando, pues, y el comercio, pues, con toda la atención necesaria. Sabemos ahorita con la situación de la pandemia, pero bueno, realmente, pues, la intención es no dejar que ningún puesto se pueda colocar en estas zonas de las cuales estamos haciendo referentes. Más allá de la línea 3, en general, ¿han detectado ustedes justamente que, a propósito de la pandemia, haya aumentado el número de personas que se dedican a la informalidad? Sí, por supuesto, claro que sí. Pues, sabemos que esto nos ha quejado, no es solamente el municipio, el estado, el país en concreto, ¿verdad? Ahora, hablamos carretera Chapala, Macrobús, la misma zona centro, pero de igual manera, hacemos el mismo mecanismo que les invita a todos que se puedan retirar. Ya, si en un momento determinado no lo hacen, se les realiza un apercibimiento. Y después del apercibimiento siguen insistiendo, pues, ya se hace ya un proceso diferente. ¿Algo que guste agregar, Juan Martín? Bueno, pues, antes que nada, pues, yo creo que lo que nos llegó de buen trabajo, pues, de nuestro gobierno del estado y federal, pues, aprovechar el servicio de transporte, ¿verdad? Y aprovecharlo. Y del comercio, pues, que las oficinas que están de mercados, pianguis, espacios abiertos, a las cuales pertenecemos de nuestra presidencia municipal, están de puertas abiertas. Para cualquier persona que tenga alguna duda, pueda acudir con nosotros. Estamos en línea 360, Alamorriente, entre Avenida Sochimilco y Martos Montero, con un horario de 9 a 21 horas. Bajo el entendido de que ustedes les ofrecerían, inclusive, ¿dónde sí pueden colocarse para llevar su actividad? Efectivamente. Y, a su vez, cuando es de alimentación, se saca el manejo de alimentos, el cofiscal se acude para sacar el manejo de alimentos y, a lo vez, a los que tienen también gas LP, se realiza una capacitación de nuestro ayuntamiento por protección civil, sin costo alguno, para preparar a las personas que sepan qué tipo de mangueras, qué tipo de reguladores y cuáles son los mecanismos que deben de usar con la responsabilidad cuando se amanece el gas LP. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, un gusto saludarlos. Saludos. Muy amable Juan Martín Núñez, director de mercados en Tlaquepaque.